¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren ustedes muy muy bien. Bien, el día de hoy les voy a compartir una nueva modalidad, ya que siempre fui muy muy fan de las radionovelas, particularmente crecí con una estación que, pues quizás muchos de ustedes recuerden, por allá del 2005-2006, esta estación era radioactivo 98 y medio con un locutor que en particular admiraba mucho y, pues bueno, que también se encargaban de reproducir las antiguas radionovelas, en particular aquella llamada Calimán. Por lo tanto, pues bueno, en este nuevo modelo que quiero compartir con ustedes voy a hablar, o mejor dicho, les voy a relatar justamente pequeñas, muy pequeñas, no podríamos llamarlo radionovelas, porque estamos en internet, pero vamos a decirlo, historias que he escrito justamente para ustedes y siguiendo pues la temática de mis libros, de mis textos, de aquello que me gusta escribir, son enfocadas en la época prehispánica. La presente va a tener un total de cinco capítulos y espero que lo disfruten muchísimo. El texto se llama El Amoxtli Olvidado. Que lo disfruten. El día de hoy, les quiero compartir un hallazgo que tuve la fortuna de compartir con uno de mis más viejos amigos. Los dos nos conocemos desde la preparatoria y ahora, ya hasta divorciados, con hijos, decidimos juntarnos para comer un domingo en su casa. Debo aclarar que esta amistad, cuyo nombre me reservaré pues ha pedido mantenerse en el anonimato, reside en Iztapalapa, una zona de la Ciudad de México muy conocida por estar atiborrada de piezas de arquitectura o cerámica de la época prehispánica. Tanto, que algunos vecinos de mi amigo llegaron a comentarme que habían decidido no dar aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia por temor a que fueran a expropiarle sus casas, pues en una ocasión hace muchos años, por allá de 1960 o 70, en Metro Constitución cuando estaba en construcción, un buen ciudadano decidió reportar que había encontrado algo así como un calendario de la época de los aztecas y el gobierno, en lugar de felicitarlo, pareciera que hubiera hallado al criminal más peligroso del mundo sacándolo de su vivienda sin pagarle ni reconocerle nada. Por eso ya nadie quiere reportar los hallazgos y mejor los dejamos enterrados. ¿Construimos sobre ellos o hay quien, esperanzado a ganar algo de dinero, los remata en los tianguis? Me comentó la hermana de mi amigo con toda naturalidad. Yo sabía por chismes vagos que algo así pasaba en aquella zona de la metrópoli, pero nunca me había interesado por ello ya que, como buen joven, lo mío eran las fiestas y perseguir chicas en ese momento. Sin embargo, ahora, en la adultez, me ha dado por investigar acerca de nuestro pasado remoto, pues con el tiempo descubrí que la historia es apasionante. Y un buen día me pregunté, ¿cómo es que me había adentrado tanto en culturas extranjeras sin que ahondara en la propia, en la mexicana? Esa tarde pasó sin mayores eventualidades. Nos pusimos al día sobre empleos, salidas a museos, conciertos, palabrería mundana. Algunos comentarios quizás escandalosos sobre personas conocidas de las que hacía años no sabíamos nada. Fue así que, de pronto, mi amigo recordó lo mucho que me apasionaban las culturas originarias últimamente y, señalando a mis espaldas, me mostró una estatuilla que se encontraba en la vitrina de su comedor. Era una pieza interesante, debo admitir. Grisácea, cosa rara porque la mayoría son del color rojo del barro. Quizás esto se debía a la cal pegada a su contorno. Bueno, se trataba de una figura, imagino, divina que nunca había visto o que, al menos, no podría reconocer a simple vista, pues, aunque me había dedicado a investigar sobre dioses antiguos, realmente no me puedo confesar como experto en la materia. Te lo regalo. A mi abuela le da miedo y dice que ella diablos no quiere en esta casa, aunque no viva aquí. Ya sabes cómo son las señoras de su edad, y más cuando se criaron con... Pues tú sabes, las religiones de ahora. Respondí con una leve sonrisa y ojos de curiosidad, pues, al levantarme, abrir las puertecillas de madera y vidrio, tomarlo entre mis dedos y acariciarlo, descubrí que pareciera estar hueco, que contenía algo en su interior. Un poco pesado, a decir verdad. ¿Lo compraste o de dónde lo sacaste? Me respondió que cuando excavaban para hacer una cisterna en el patio trasero, salió esa figura junto a otros monitos y piezas de barro que, por no estar completos, decidieron dejar de lado como cascajo. La pieza tenía un rostro parecido al de una calavera, como aquella similar al dios Mixtlantecutli, señor del inframundo, pero con plumas a los costados, de Quetzal, como si en realidad se tratara de Huitzilopochtli o quizá de la deidad del viento Ehecatl. No me cuestioné más y lo coloqué en la mesa mientras continuamos nuestra charla. En mi interior sentía que debía abrirlo, pues había algo que se movía, o no sé por qué empecé a pensar aquello. Por respeto, no lo hice en casa de mi amigo y me enfoqué en continuar la plática hasta que tras dejar que la tarde diera paso a la noche, me despedí de él y su familia retirándome rumbo a la casa. Arribé a eso de las nueve de la noche y al abrir la puerta, descubrí que tenía conmigo una sensación rara. Percibía la cabeza como si hubiera tomado alcohol en exceso, pero eso no podía ser, pues solo bebí refresco y agua de jamaica. Tal vez se tratara de presión baja y nada más. Coloqué la figurilla en uno de los muebles atiborrados de libros que conservo y sin más, me olvidé de ella mientras atendía a mis dos gatos que ya me esperaban sentados en la entrada de la cocina, meneando sus colas como banderas que ondean al viento en alta mar. Por el malestar no presté demasiada atención a sus conductas, pero ambos se mantenían distantes y a consecuencia de que aprendí a conocerlos a lo largo de los años de convivencia, supe que esas colas esponjadas no eran precisamente de gusto, sino de miedo. No estaban encorvados ni en posición de ataque como acostumbran al sentirse amenazados, más bien parecían expectantes y alertas a mi presencia. Sentían que algo no andaba bien conmigo. Tras limpiarles la arena y servirles la comida, cambiar el tazón de agua, decidí que era tiempo de ir a descansar tumbándome en la cama que se encuentra en el piso de arriba. Cada escalón que subía era más pesado que el anterior. Sentía que de pronto no llegaría al primer piso y me derrumbaría ahí. Una idea cruzó por mi mente. Ah, quizás sí voy a morir solo. Bueno, al menos serviré de comida a mis mascotas en lo que mis vecinos reportan la peste de mi cuerpo putrefacto. Llegué con extraordinario esfuerzo al piso de arriba y, girando la cabeza brevemente, vislumbré en la oscuridad esa figurilla de barro ancestral. No me observaba. No noté nada extraordinario como podríamos pensar en este tipo de situaciones, excepto que, dentro de mí, estaba consciente de que aquello cambiaría mi vida para siempre. Pensé, segundos antes de caer inconsciente, que siempre había querido acceder a conocimiento prohibido. Si les gustó esta pequeña introducción, por favor, estén atentos. Activen la campanita para que puedan ustedes saber cuándo voy a estar subiendo yo la siguiente parte de esta historia, de esta trama. No olviden darle like, suscribirse, compartirlo, disfrutarlo en familia ahora que es viernes en la noche. Espero poder continuar con esto en la misma hora, el mismo día, la siguiente semana. Sin embargo, pues bueno, pueden seguirme y también los invito a que conozcan mi blog, mismo que les voy a dejar en la descripción. Y que si están interesados en, pues vamos a decirlo, adquirir una novela para ayudarme a seguir escribiendo y poder compartir con ustedes esta clase de historias, lo hagan en los enlaces que les voy a dejar abajo. Recuerden que es muy importante, si van a adquirir ustedes los libros, mandarme un correo con sus datos para saber propiamente quién realizó el pago y a dónde lo estoy enviando. Sin más, les deseo a ustedes un excelente fin de semana y que tengan muy buenas noches. Se despide de ustedes su amigo Mario.